Me abandonas, me dejas, me imploras, te quejas En la mágica mirada, muera la marioneta Inquieta, mirada, sin muecas Está la felicidad entre tanta mierda En lo que reflejas, en la falsedad y mi libreta En tus besos y en tus tetas, en la luna y mis brechas Mi música para gente inquieta Hoy renazco en mi propia vida para darle rienda Yo he escrito sin importancia en falsos profetas No me importan tus respuestas, ni insultos, ni problemas Formado mi esfera, planeando lo que narro Impactarte hasta que mueras ¿Qué haría si esta no estuviera en mis venas? Seguro inconcluso, nomás en la tierra O nomás sin Rivera, sin lunas ni estrellas Sin amor, sin mi amor Sin mi música, quizás sin ellas Quizás sin ellas Estaría sin ellas Estaría sin ellas Estaría sin ellas Floto yo, entre lágrimas que lavaron mi suelo Aquí está mi consuelo Ya Vuelvo a respirar, vivir mi libertad Y entonar sin miedo a fallar La emoción que me hizo el fuerte del combo Ahora soy el caminante El artista, el cantante El profeta, el emigrante Es el alma hecha mi herramienta protestante No voy a dejar de hacer esto jamás Escribir, recitar mis propios poemas Llevar mis mensajes sin tanta estructura en los temas La libertad, mi lema La calle, mi escuela El estudio, mi universo A F quien captura mi proceso Es así que desahogo en momentos de caída Es así que me levanto en momentos de alegría Música, vida mía Música, vida mía Música, vida mía Floto yo, entre lágrimas que lavaron mi suelo Aquí está mi consuelo Puedo respirar, vivir mi libertad Y entonar sin miedo a fallar Floto yo, entre lágrimas que lavaron mi suelo Aquí está mi consuelo Puedo respirar, vivir mi libertad Y entonar sin miedo a fallar Ser, solo ser, sin miedo a caer Las veces que ido al suelo me han hecho fortalecer Vuelve a aparecer en las ganas de crecer La magia de la vida la que me hace florecer No me hace detener, vinimos a vencer Hasta la última gota que he sufrido Me ha secado aunque se he perdido Son mis pasos los que he vivido Mis proyectos los he cumplido Voy sin rumbo, yo lo he elegido La idea de crear te hace liberar No vamos a parar, fraseo potencial Esto apenas comienza, te aseguro no habrá un final Es un caso social que vamos a cambiar Es un caso social que vamos a cambiar Gracias.